Alguna certeza de vamos a seguir el plan de gobierno, cuando el presidente a veces había dicho no tenemos plan porque no creo en los planes. Y después uno se va rememorando y va remontando un barrilete de memoria, algunos porque lo han estudiado y otros porque lo han vivenciado, y me sumo, lo hemos vivenciado, la crisis de lo que fue el 2002, para mí mal llamada crisis de 2001 porque en el 2001 no hubo ninguna crisis, fue el 28 de diciembre del 2021, el año feo fue el 2002, lo que fue la hiperinflación en aquellas épocas del ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, y después también esta cuestión de no sé si decir resiliencia, de volver siempre a cero, de no sé si de tocar fondo y volver, pero siempre esta reconstrucción de la Argentina, del argentino, de la idiosincrasia. Estamos comunicados con Alejandro Katz, él es ensayista y escritor. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos este ratito. Nacho Guano le habla. ¿Qué tal? Buenos días, al contrario. Gracias por llamar. Muchísimas gracias, Alejandro, una vez más por darnos este ratito. Estábamos leyendo una nota que usted escribió para La Nación, en donde, permítame citar bien la frase, y no la quiero descontextualizar, pero que usted nos va a decir. En la Argentina hemos hecho del deterioro un destino. Bueno, es como que, a ver, yo tengo 52 años, ¿no? Y mi papá, ya ha fallecido, pero me acuerdo cuando yo era adolescente, bueno, me había contado de algunas otras crisis, y yo le cuento a mi hijo de alguna crisis, y probablemente digo, ¿mi hijo le contará a su hijo de alguna crisis que tenga dentro de 15 o 20 años? Bueno, lo que ha ocurrido lo podemos comprobar, lo que va a ocurrir no lo podemos asegurar. Ahora, si el mejor predictor del futuro es el pasado, en la medida en que no haya algunos cambios radicales en el comportamiento colectivo de la sociedad argentina, todo permite suponer que este tipo de situaciones se repetirán cíclicamente, como lo han venido haciendo. Quiero decir, hay una explicación acerca de la acción colectiva basada en lo que se llama la dependencia de la senda o del camino. Los actores colectivos siguen el camino por el que venían, y nuestro camino es un camino para seguir un poco con la imagen que usted usó citando de una entrevista de hace un tiempo. Nosotros hemos elegido un camino de deterioro. El camino de deterioro implica la producción de situaciones que desembocan en crisis. Si no cambiamos ese camino, lo próximo será una nueva crisis. Y cambiar el camino es muy difícil, es muy difícil, se requiere una capacidad de acción política muy importante, un poder muy intenso, convicciones, capacidad de crear consensos y acuerdos, porque torcer el rumbo implica deshacer las situaciones o muchas de las situaciones que configuran el estatus quo actual. Y esas situaciones son situaciones en las que muchos actores de la sociedad argentina están apoyados en privilegios. Voy a mencionar algunos ejemplos muy sencillos. La industria en Tierra del Fuego goza de protecciones que le cuestan al país el 0,7% del Producto Bruto Anual. Es decir, que dos empresas y 15.000 obreros se distribuyen casi el 1% de la riqueza nacional bajo un sistema de prebendas con el que debe terminarse. Hay una cantidad de situaciones previsionales que constituyen privilegios que deberían también darse por terminadas. Hay una cantidad de situaciones fiscales que implican privilegios que deberían darse por terminadas. Quiero decir, cambiar el rumbo es fundamentalmente deshacer un sistema que se ha convertido en un sistema de privilegios corporativos que los grupos de interés están muy empeñados en proteger y tienen alta capacidad de proteger. Alejandro, permítame. Pero si no se hace eso, si no se cambia el rumbo, lo próximo será una nueva crisis y sus hijos y sus nietos vivirán situaciones como esta. Alejandro, permítame usar un ejemplo vulgar. Cuando se habla de fútbol, de algún deporte y de cómo le gustaría a un hincha ganar un partido de fútbol o un partido de tenis contra alguien, siempre se dice y con un gol en el último minuto con la mano en offside y nunca se dice no, a los 10 minutos del primer tiempo y 4 a 0 ganando de forma soberbia. ¿Es necesario esa cuestión de decir no, 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 si no sufro el resultado no va a ser lo mismo, no será para mí lo mismo? ¿Hay una cultura del sufrimiento de que cuanto más espinoso sea el camino, más voy a disfrutar del resultado? No, yo en ningún caso estoy de acuerdo con eso. Yo no veo por qué tiene que haber una cultura del sufrimiento, no veo que la haya y me permito por lo demás señalar que el sufrimiento como los otros bienes sociales se distribuye de un modo muy desigual y cuando hablamos de sufrimiento tenemos que pensar realmente no en nuestros respectivos esfuerzos que sin duda son intensos, el suyo, el mío, el de quienes nos escuchan, esfuerzos que al fracasar nos provocan cierto tipo de sufrimiento sino tenemos que pensar en el sufrimiento de los más vulnerables, es decir, de quienes no pueden calefaccionarse adecuadamente un día como hoy de los que no pueden alimentar a sus hijos cotidianamente del modo adecuado, etcétera. Yo no creo que podamos atribuir a esa gente el deseo de sufrir para luego conseguir algo. Me parece que no hay ninguna razón que nos permita atribuirles ese deseo y tenemos la obligación de evitar ese sufrimiento o de contribuir a evitar ese sufrimiento. Yo no creo que las sociedades deban sufrir y no creo por lo demás que el sufrimiento sea el camino del mejoramiento. No veo que haya ninguna relación y nadie que pueda justificar que hay una relación que explique que el mejoramiento o el bienestar tienen que surgir del padecimiento. No es necesariamente así. El padecimiento hacia Argentina es resultado de la mala acción colectiva, de malos arreglos institucionales y de clases dirigentes que han sido incapaces de producir prosperidad sostenible razonablemente bien distribuida a lo largo del tiempo. Los factores emocionales no explican las crisis políticas y económicas y sus consecuencias sociales. Los factores emocionales son resultado de esas crisis. Alejandro, ¿se puede advertir entonces con lo que usted nos acaba de sumar? ¿En qué momento empieza la debacle? ¿Podemos marcar un mojón social, gubernamental, de decisiones, de lo que sea? ¿En algún momento se puede advertir cuál fue el quiebre? ¿En qué momento agarramos la calle bifurcada y equivocamos el rumbo y nos desviamos un poquito? Yo diría que sí es posible marcar un momento aunque hay que aclarar que los procesos históricos pueden encontrar un hito en el que se cristalizan muchas situaciones que estaban preexistiendo y que permiten que ese hito aparezca. No son resultado de la acción espontánea de las fuerzas naturales sino de problemas preexistentes. Pero yo diría si queremos marcar un hito en el inicio del deterioro sistemático de todas las medidas con las que se juzga la calidad de una sociedad ese momento es indudablemente el rodrigazo en el año 75. Es decir el gran ajuste con el que Celestino Rodrigo quiso reponer ciertos equilibrios económicos y lo que consiguió fue desbarajustarlos de un modo que no se pudo estabilizar en adelante porque entre otras cosas lo que introdujo el rodrigazo y su efecto de disolución del valor de los activos de la sociedad por una mega devaluación y un aceleramiento inflacionario lo que produjo fue un quiebre de la confianza en el futuro común si uno estudia la curva con la que los argentinos han enviado sus ahorros al exterior o han formado activos externos como dicen los economistas es decir en el que los argentinos hemos dejado de tener nuestros ahorros en pesos la curva empieza a subir aceleradamente a partir del rodrigazo ¿qué significa eso? significa que en ese momento comenzamos a desconfiar y no hemos parado de hacerlo acerca de nuestra capacidad de tener un futuro juntos el ahorro no es más que la posposición de consumos presentes por consumos futuros uno ahorra porque piensa que algún día podrán obtener trabajo o tendrá una enfermedad o querrá ayudar a un hijo o etcétera pero el ahorro en activos externos sugiere que nosotros generamos ingresos en esta sociedad pero el futuro lo confiamos a otros que no están en esta sociedad y que pueden garantizar la continuidad del valor de nuestros ahorros y eso comenzó claramente en el 75 con a Rodrigazo y no se ha detenido desde entonces ahora si bien podemos marcar eso con un hito tenemos que decir que eso ocurrió porque ya desde hace algunos años la Argentina había dejado de había perdido un rumbo económico que anteriormente se había traducido en dos grandes modelos de desarrollo económico el conocido como el modelo agroexportador de fin del siglo XIX hasta 1930 y el modelo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones que desde los años 40 del siglo pasado hasta los años 60 bien entrados los 60 había funcionado es decir había habido dos modelos de desarrollo que con sus más y sus menos fueron satisfactorios en términos de producción de riqueza y de generación de prosperidad para sectores muy importantes de la sociedad argentina desde entonces ninguno de esos dos modelos pudo considerarse funcional los dos estuvieron agotados pero no encontramos un modo consensuado de tomar decisiones colectivas que permitan que se produzca un cierto nivel de riqueza sustentable sustentable a lo largo de un tiempo razonablemente prolongado Alejandro hay una frase que usted también ha mencionado en esta misma nota en este mismo artículo que antes citaba Nacho que tiene que ver con el lugar donde nacemos más precisamente su frase ha sido que nuestro destino depende del código postal que ya no implica al país porque uno se queja mucho de la Argentina pero digo que acá ya va algo mucho más fino y tiene que ver con esta misma falta de unión y de confianza grupal que perdimos bueno a qué refiere precisamente esta idea la de nuestro destino depende del código postal nuestra sociedad como todas las sociedades occidentales que resultaron de la modernidad son sociedades en las cuales la idea de progreso es una idea estructurante de nuestra conducta buena parte de las acciones individuales y colectivas que llevamos adelante las llevamos adelante convencidos de que el resultado será cierto progreso y cierto progreso fundamentalmente en la vida material y social es decir vamos a vivir materialmente mejor y vamos a gozar de más reputación o prestigio social del que teníamos antes de hacer eso que hacemos muy muy sintéticamente esto lo conocemos como movilidad social es decir la capacidad de que la acción individual en cierto marco de acción colectiva nos permita progresar cierto marco de acción colectiva quiere decir un mercado de trabajo transparente dinámico formal etcétera un sistema educativo que nos permita mejorar nuestras capacidades para ofrecer al sistema productivo un estado que garantiza la protección de los más débiles para que los poderosos no impidan ese ascenso social que implica una mayor participación de cada uno en los bienes colectivos etcétera esa forma de pensamiento que está implantada en nuestros genes modernos se ha fracturado en todo el mundo pero muy fuertemente en la Argentina cuando digo que nuestro destino depende del código social lo que estoy diciendo es lo siguiente en las sociedades premodernas en las sociedades premodernas la vida es una vida de inmovilidad uno vive toda la vida en el pueblo en el que nace cerca de la casa de sus padres tiene los oficios de sus padres las creencias religiosas de sus padres las habilidades profesionales de los padres etcétera en la vida moderna lo característico es el cambio cambiamos de ciudad de profesión de creencias de ideas políticas de preferencias sexuales de etcétera abandonamos la cosmovisión religiosa de nuestros mayores e incluso en el extremo como se ve frecuentemente hoy en día hasta abandonamos no nuestras preferencias sexuales sino nuestra identidad de género la movilidad social es una parte fundamental en este sistema móvil de la vida moderna es la posibilidad de que nuestro origen no marque el resto de nuestra vida de que por haber nacido en una familia pobre no estemos destinados a ser pobres que por haber nacido en una familia con determinadas creencias no estemos condenados a conservar esas creencias toda nuestra vida etcétera en Argentina estamos revirtiendo a pasos acelerados este rasgo característico de la modernidad estamos revirtiendo a rasgos acelerados la posibilidad de que nuestro destino sea diferente de nuestro origen hoy en día la mayor parte de la sociedad tendrá como punto de llegada algo muy parecido al punto de partida lo cual no es el caso de las generaciones que nos han precedido incluso de las nuestras todos nosotros somos todavía hijos de aquella época en la cual podíamos tener familias humildes o familias no universitarias o familias fuertemente apegadas a tradiciones religiosas y hemos tenido la posibilidad de construir vidas materiales satisfactorias de avanzar en la educación de tal modo de adquirir capacidades que nos permitan desempeñarnos satisfactoriamente en el mundo contemporáneo de seleccionar los sistemas de creencias políticos religiosos estéticos que preferimos esa capacidad de la que nosotros hemos gozado se la estamos retirando a las generaciones que vienen y lo estamos condenando a vivir en la inmovilidad una vez más Alejandro le agradecemos enormemente su tiempo fue muy rico escucharlo y muy satisfactorio la verdad muchísimas gracias por su tiempo Alejandro al contrario gracias a ustedes por llamarme que tengan un buen día muy bien vamos a un corte si cuando regresamos seguimos con mucho más bueno